Buenas tardes, qué bueno que están en sintonía. Soy Carolyn Cuevas con un resumen informativo de noticias. Presidente Medina no asistirá a Asamblea de la ONU. Una fuente del Palacio Nacional confirmó al programa El Sol de la Mañana que el mandatario no se presentará este miércoles ante la 64ª Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Según el periodista Julio Martínez Pozo, la razón se debe a que Medina priorizará en la elaboración del presupuesto general del Estado para el próximo año. Diputada Lucía Medina en el ojo de un torbellino de críticas. La legisladora se convirtió nueva vez en blanco de críticas en redes sociales y medios de comunicación cuando se leó relucir una grabación en la que presiona a dirigentes políticos porque, según afirma, no quieren apoyar su precandidatura a senadora. ¿Tú te crees que es justo, coño, que Feli entre aquí, que entre aquí y ustedes lo reciben con los brazos abiertos y ustedes no le hacen par carta? A mí, si ustedes no quieren votar por nosotros, perfecto, voten por el que ustedes entiendan porque eso es la democracia. ¿Por qué cuando Feli entra aquí u otra gente de ese gobierno ustedes no le exigen eso? Lo reciben con los brazos abiertos. Entonces a mí, que le he dado todo, hasta el hecho de que tengan juntas distritales, se lo he dado yo en el tiempo. Sí, esto es juntas distritales porque fue una iniciativa mía. Fui yo que hice esto, juntas distritales. Entonces, no es justo que ustedes traten así al presidente y me traten a mí así. La persona mejor informada en este país se llama el presidente Danilo Medina y el DNI lo sigue a todo el que está haciendo diablura contra el gobierno. ¿Tú sabes cuánto salió a esos apartamentos que ustedes tienen ahí? ¿Tú sabes cuánto costó? 289 millones de pesos. Tiene retorno. ¿Tú sabes cuánto cuesta esa carretera que va ahí? Cada kilómetro, cada kilómetro de carretera cuesta 15 millones de pesos. Se lo hizo otro gobierno. ¿Tú sabes cuánto cuesta lo que se está haciendo en la vereda y el palmar? Tú no sabes. Pero para ustedes mejor injustamente. Sacale a un hijo que puede ser cualquiera de ustedes. Vaina por las redes sociales. Panfleto de noche para que me lo saquen a mí. Y tú eres una sindicalista. Y él también. Y yo lo hubiera cancelado de ese ayuntamiento. Me duele que el Inare lo tenga ahí. Porque el Inare lo hice yo, alcalde. La hermana del presidente Danilo Medina se ufanó de haber canalizado obras para la provincia San Juan de la Maguana y reaccionó molesta ante el respaldo que le ha brindado al senador Félix Bautista, quien aspira a repetir en el cargo.